El mundo critica El mundo critica El que tenga cuartos que no se que beba El que tenga cuartos que no se que beba Porque uno se muere y el dinero queda Porque uno se muere y el dinero queda Porque uno se muere Yo soy paranteo y que me lo quita Yo soy paranteo y que me lo quita Teniendo en mi brazo a mi muchachita Teniendo en mi brazo a mi muchachita A mi muchachita Teniendo en mi brazo Teniendo en mi brazo a mi muchachita Yo vivo la vida como me conviene Yo vivo la vida como me conviene El mundo critica pero no mantiene Ay, el mundo critica Pero no mantiene Pero no mantiene El mundo critica Goza tu vida Nos vamos a morir todos Toma, toma, toma Martínez, yo mismo Suelta Relámpago, cantora Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Eso no se queda ahí, ¿no? Porque seguimos gozando Y disfrutando con el más cocker humano ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ey, ey! 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 Gracias por ver el video.